Nos encontramos en la planta de compostaje comarcal de la comarca del Matarraña y aquí lo que hacemos es recibir los residuos del sistema de recogida porta a porta en los 10 municipios de la comarca del Matarraña que trabajan con este sistema y próximamente 3 pueblos más, por lo tanto serán ya 13 pueblos de la comarca del Matarraña. Aquí recibimos las fracciones que se recogen con el porta a porta que son envases, papel, cartón y resto y además la recogida de la materia orgánica de forma separada para la elaboración de compost. Ya hace varios años la institución comarcal ha puesto por este sistema pionero, como bien dices, de recogida de residuos y bueno, a día de hoy estamos viendo que tenemos los 3 tipos de recogida en la comarca del Matarraña la convencional, el quinto contenedor y el porta a porta y vemos que la única que cumple con los requisitos de la Unión Europea es el porta a porta con un porcentaje superior al que ellos exigen bueno, vemos que cumple y que puede ser la fórmula que al final sea la que en todo el territorio sea la que funcione. Se incorporan tres pueblos más, Lledó, Ares de Lledó y Mazaleón. Recibimos la materia orgánica en bolsas compostables procedentes de los domicilios y hacemos lo que es la preparación del compost. Mezclamos la materia orgánica, una vez que abrimos las bolsas y quitamos los residuos impropios la mezclamos con astilla de chopo y entonces ya empieza lo que es el proceso de compostaje. Aquí tenemos una vista de todos los pasos iniciales, la materia orgánica en fresco y la materia orgánica una vez que se ha mezclado ya con la astilla de chopo y empieza a interactuar y empieza lo que se dice el proceso de compostaje. Se generan y crecen las bacterias que son las que realizan la digestión de esa materia orgánica y liberan nutrientes que al final es lo que constituye el compost. Durante todo este proceso de compostaje la temperatura del medio sube gracias a la acción bacteriana y nosotros tenemos que cuidar durante todo el tiempo que dura el proceso de compostaje que son entre 10 y 12 meses de que tengan la humedad correcta, la oxigenación e ir volteando las pilas y lotes de material para que vaya produciéndose el proceso correctamente y ir vigilando que se haga todo bien. Durante todo este tiempo también vamos quitando los impropios que se van detectando en el material controlamos también la temperatura, la humedad del medio para que esté en el rango correcto y mientras tanto también las bacterias van trabajando, se van comiendo la materia orgánica van liberando nutrientes, higienizan todo el material porque al alcanzar temperaturas de hasta más de 70 grados eliminan, si es el caso, la salmonella que pudiera haber, la E. coli, las esporas de plantas y demás entonces lo que hacen es higienizar esa materia orgánica. Sí, aquí en este lote tenemos aquí la materia orgánica que ya está compostando, está en la punta digamos más alta de temperatura que alcanza durante el proceso de compostaje que es al principio del proceso y se alcanzan incluso más de 70 grados centígrados y como el medio está muy húmedo pues claro, se genera mucho calor y se genera vapor de agua que siempre que tenemos aquí visitas en la planta ya de escolares como de vecinos de los pueblos o personalidades que vienen a ver las instalaciones siempre se preguntan que qué es esto, qué es lo que está pasando aquí, qué sale esto, se piensan que es humo incluso, digo no, esto es vapor de agua por la actividad bacteriana no es que le prendamos fuego ni mucho menos. Aquí este es el estadio final del proceso de compostaje, este material ya lleva aquí entre 10 y 12 meses en la planta de compostaje con un riego continuo, un volteo para que se le realice bien todo el proceso y aquí ha llegado a la fase final, la actividad bacteriana es mínima porque la materia orgánica ya queda mucha menos se la han comido durante todo este tiempo, las bacterias han generado los nutrientes que se quedan atrapados digamos en esta hastía y en este polvillo que queda al final del proceso y ya aquí termina todo, la temperatura baja hasta equipararse más o menos a la temperatura ambiente y ya solamente queda pendiente pues acabar de limpiar unos pocos impropios que quedan con el compost y el proceso de cribado para que todo el material tenga una granulometría homogénea si os fijáis, este material tiene trozos más grandes, trozos pequeños pero tiene una especie de aspecto de mantillo en el que vemos trozos de astilla más gruesos todos impregnados de nutrientes y material más fino que es de rápida incorporación para las plantas esto cuando se utiliza como compost en la agricultura es un material de muy buena incorporación porque es muy fino pero que no se incorpora tan rápido como los fertilizantes químicos entonces suministra un alimento mucho más continuado para las plantas ¿Qué es lo que hacemos aquí? Lógicamente aquí ya, este es el punto final de todo el proceso aquí en la planta de compostaje lo que hacemos aquí, el producto una vez que ha finalizado durante esos 12 meses el proceso de compostaje lo cribamos en una criba de plano inclinado con una luz de malla de un centímetro de tal modo que el material fino se puede utilizar ya como compost en la agricultura y el rechazo, el material grueso que no pasa por la criba vuelve a reintroducirse al proceso de compostaje en el punto inicial como estructurante y entonces el material fino que queda es un material de rápida incorporación con una granometría homogénea y que es de rápida incorporación como hemos dicho anteriormente si nos fijamos aquí, este material ya tiene una granometría homogénea es un material que tiene un aspecto buenísimo con las analíticas que hacemos, porque cada lote que sale de esta planta de compostaje se analiza en un laboratorio acreditado las analíticas nos ofrecen para la categoría en la que nosotros estamos que se llama enmienda orgánica compost una clasificación la más alta en cuanto a calidad del producto lo que quiere decir que dentro de la calidad que puede tener en el mercado este tipo de producto, nosotros estamos en la mejor de ellas por lo tanto es un producto de primerísima calidad y muy buenas características para el uso como fertilizante aquí en la planta de compostaje, además de lo que es el trabajo propiamente dicho también hacemos un poco de labor educativa colaborando con los colegios de la comarca ya sea en visitas programadas que hacemos con ellos o a veces que también nos lo solicitan algunos de los caras del Matarraña y traemos a los escolares de algunos cursos de los coles para que vean la planta, para que vean cómo se elabora el compost a partir de los residuos orgánicos, cómo se recicla les hacemos también un juego de reciclaje con el que se divierten mucho y además aprenden cómo separar los residuos de los domicilios en las distintas fracciones para reciclarlas correctamente además de escolares también vamos trayendo de vez en cuando pues a los vecinos de los municipios también se les ofrece el poder venir de forma organizada pues cada día a lo mejor vienen vecinos de cada uno de los pueblos de la comarca que se apuntan a la visita y les enseñamos también todas las instalaciones y el proyecto que estamos haciendo aquí en la comarca del Matarraña Sí, es un programa importantísimo que los alumnos de los colegios del territorio vengan a conocer cómo funciona este sistema la planta de triaje y compostaje que tenemos aquí en Peñarroya Tascabins que vengan a conocerla y sepan cómo funciona esto para ir concienciando a los más pequeños de que el reciclaje es muy importante y de que este sistema verdaderamente funciona ¿Y os vienen de otras comarcas ya de Aragón o del resto de España a ver este modelo? Sí, sí, estamos teniendo muchas visitas de todas las partes hace 4 o 5 meses tuvimos la visita de los vecinos de la Terra Alta que ellos tienen un sistema parecido pero querían conocer cómo funcionaba el nuestro han estado prácticamente todos los grupos políticos de aquí de Aragón visitando la planta para intentar impulsar este proyecto y bueno, también han venido de la provincia de Zaragoza, de colegios creemos que es importante que se vaya conociendo al final es un sistema que funciona y creemos que es importante que los más pequeños sean los que empiecen a concienciarse en este sentido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!